Hablando de la importancia de no expingir el suono, de no empujar el sonido. No empujar el fiado, no empujar la presión del aire. La presión del aire no es sáluble porque disturba, es realmente una interferencia. El vero apoyo, como lo dice la palabra, apoyarse, es otra cosa, es el contrario, es hacer una resistencia al aire. Resistir la presión del fiado, no aumentarla. Sí, sí. A abrir el cuerpo, a abrir la espalda, a tener bien abierto el torso, el pecho. Este es el apoyo. Trabajar con los músculos para tener el control del aire. A nivel muscular, a veces se trabaja para abrir las costillas, para abrir las costillas, para mantener el diafragma sostenible. Muchas veces se pide empujar el diafragma hacia afuera, en algunos casos como si estuviésemos haciendo esto hacia afuera, cuando lo que deberíamos sentir es que nos sentamos, como si nos apoyamos hacia abajo y no hacia afuera con el apoyo, con el sonido. En todo caso, empujar, espingir, no es nunca justo. Deve ser siempre una cosa mórbida, suple, una cosa flexible, una cosa elástica. ¿Pensas qué pasa cuando un bebé llora? ¿Cuándo un bebé llora? Cuando un bebé llora... Las personas me disturban... Ahora, es esto que pasa allá. Cuando lloramos, un bebé... Esto es mi cuerpo. No es yo. Yo no hago nada. Es el cuerpo que hace esto. Allá tenemos una apertura, se expande. Sí. Un bebé, ¿no? Un niño llora así. Esto es de esta aframa que se abre. Allá, ¿qué pasa? Un poquito de ayuda... Sí, con la musculatura. Pero no es... Sí, pero un momentito, un momentito, cuidado. No es yo que spingo. Es el cuerpo que lo hace de manera natural. Porque spingere no sirve. Al contrario, diventa demasiado, diventa tensión. La única situación donde hacemos esto, voluntariamente, son los tacados. Ahora, es veramente... Como un ping-pong. Sí. Un poco del ping-pong, ¿eh? O en los intervalos muy, muy grandes, muy largos. Entonces, muy, muy, muy lontano y lejos. Pero, en general, es siempre el apoyo, la cosa realmente importante. Los músculos allá intervengan de manera natural. Es un asistente del sonido. Vengono... Sí. Entonces, no tenemos necesidad de trabajar demasiado allá. Ahora, es más importante tener la esquina, las paldas abiertas, hacer resistencia. Eso es más importante. Es necesario que empujar el aire. Cuando el aire, al final de una frase, termina, entonces, sí, entonces podemos, para utilizar la reserva, entonces, realmente, recontar la última ayuda. Pero no hacerlo al inicio de la frase. No hacerlo cuando inizamos. Sí. El contrario. Y abrir, entonces, abrir, cantar, aprendo el cuerpo. Entonces, inhalar, un momento de consciencia, de tener, de tener la apertura. No. Inhalar y cantar sin la consciencia, sin la consapevolezza, sin la atención. Es decir, de tener abierto. Tener abierto como una ballerina, tiene el cuerpo alto, largo, abierto, y la musculatura viva. ¡Tac! Es importante esta cosa. Y después cantar con esta apertura, es la apertura fisica del cantante. Es muy importante esta cosa. Y no, entonces, pangar, sino a tener. Tenemos con los músculos de la cabeza, tenemos con la musculatura del cuello, muy importante. Tenemos con toda la musculatura attorno a la spina dorsal, sino a la parte basa de la schiena, cuerpo aperto, como un contenedor. Sí. Porque debemos hacer una resistencia. Y es muy, muy importante esta parte, la parte final de la espalda, que nosotros la abrimos, en esta manera, se puede hacer también en un modo mecánico, sin respirar, solamente así. Cuando cantamos, abrir esta parte. Entonces, aquí, en esta manera, hacemos realmente una resistencia, porque, porque, expandiendo la parte baja de la schiena, de la espalda, ¿Qué pasa? Que nosotros realmente teníamos en control el diafragma. Sí, que no sea algo que pasa porque tiene que pasar, sino que nosotros llevamos el proceso a que pase de esa manera. ¿Puedes repetir? Puedes decir otra vez. Sí, es crear esta conciencia muscular en nuestro cuerpo para cuando hagamos el proceso más natural para emitir un sonido, para emitir una frase, ya esto todo esté incorporado, donde creo que es muy importante como cantantes saber la fisionomía y la anatomía de todo el instrumento, desde los pulmones hasta cómo vibran nuestras cuerdas vocales en la resistencia del aire al pasar por ellas, al convertirse en sonido. Eso es muy importante. Claro. Sí, es muy importante devenir cantantes, musicistas, consapevoles. Un violinista que suena, que juega el violino, un pianista que conoce, conoce bien el instrumento, para nosotros es lo mismo. No es importante conocer la palabra, la terminología científica del músculo, pero es importante comprender cómo funciona, cómo funciona, qué pasa en mi cuerpo. A ver la consapevoleza, te da claridad, ¿no? Es como un sport, te diventa como un sport, que sabes cómo hacerlo, que conoces, conoces tu cuerpo, sabes cuál estrategia funciona, y cuál estrategia funciona siempre. Sí. Esto te ayuda, es realmente la salvezza, como se dice, una certitud, también por los días que son difíciles. Nosotros tenemos, naturalmente, días difíciles, somos humanos, donde estamos cansados o preocupados, pero la técnica te da realmente la serenidad, la serenidad de saber qué hacer. Si sabes esto, tienes una buena base, una buena base, no puedes descender, descender, descender de un cierto nivel. Sí. Entonces, cuando se inspira, cuando se inspira, me recomiendo, prima de cantar, subitísimo, inmediatamente, antes del sonido, tac, sentir el cuerpo que trabaja, realmente el cuerpo que, tac, es todo abierto, y no relajado, no se puede cantar de manera relajada, no se puede hacer un sport de manera relajada. Los músculos, eh, deban sostener el canto, en otra manera, deban sostener el instrumento. Quiero decir que, si trabajamos allá, por ejemplo, con estos músculos, eh, que son veramente lunghi, su, eh, y muy activos, eh, como Pinocchio, realmente, su, 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 la spina dorsale, eh, veramente alta, noble, como una rechina, eh, e veramente, eh, show, por ejemplo, eh, leggermente, poquito, poquito, eh, mi appoggio alla mia muscolatura, en esta manera, en esta forma, como si vado a cadernos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La muscolatura te va subitísimo, subito a sostener. Enrico Caruso diceva, yo siento, o la percepción, de tener una, así, un muro, una puerta, un muro que me sostiene, me sostiene. E si es justo, es la muscolatura, la nostra muscolatura interna, quindi, si se puede apoggiar la muscolatura, la muscolatura, inmediatamente, subito, pa, trabaja, trabaja con nosotros, e sostiene el trabajo, perché la muscolatura, allá del collo, eh, è collegata, è collegata, col strumento, e può stabilizzare, da stabilidad allo strumento. Quando lo sommetto, ah, 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 a veces, eh, las razones possono essere muchas, ma, è una mancanza di stabilità, o, o può essere, também, demasiada aire, demasiado interferenza, Eh, haha, stimmt. Sono muchos, las, eh, nada, live, eh, eh, placazioni. Pero esto estabiliza la laringe y también estabiliza la faringe, o sea, el velo del paladar suave. Suave, ok. Entonces, esta es la musculatura, es realmente mágica, es muy importante. Se puede encontrar en esta manera, se puede poner una manina aquí, una mano, y leggermente, poco a poco, poco, no tanto, poco a poco, se puede expingir contra la mano y la mano contra la cabeza. Así crea una resistencia real, una resistencia, una energía, una energía lunga. Y la musculatura inicia a vivir, a reagir, a trabajar, a sostener el laboro, el canto. Muy importante. Sí, sí. A veces vemos cantantes que tienden, en vez de tener esta posición, que es media, que no es esto, pero tampoco es esto, porque esta posición en la cabeza aprieta, ahorca el sonido. No, no, normal, normal. La situación, los ojos directos al horizonte. Trito. Como pensando al público. Esto sale, pero no es así, no es cadera. Normal, normal, simplemente, diventamos más longuitos, como se dice, altos. Largos, altos. Sí, largos, perdón. Largos, ¿eh? Y también, un poquito, andiamo, vamos a preguntar a la espina dorsale, a la musculatura, de ayudarnos, de sostenernos, de trabajar por nosotros. Y la musculatura lo hace. Pero, dobbiamo veramente activarla voluntariamente. Dobbiamo pensar, ok, su, e poi un pochino appoggiarci alla musculatura. Y la musculatura interviene. Allora, si diventa veramente potente. Diventa una cosa muy, muy potente. Si, ahora, si. Esto, o englobar veramente también la musculatura baja, ¿eh? La baja de la espalda, que es fundamental, es muy importante, porque en esta manera hacemos veramente, ¿eh? El defragma, que se puede hacer también davanti, pero es más complicado, porque yo, yo he notado, noté que muchos cantantes que trabajan pensando el defragma davanti, al final hacen, al frente, perdón, hacen tensión, hacen, oh, contracción. Eso es una lástima, ¿eh? Si pensamos al defragma como una cosa rotondita, como una ombrella. Redonda. Como una ombrella, ¿eh? 360 gradi. Como una sombrilla. Como una sombrilla. Una sombrilla. Quello que pasa arriba, pasa a dietro. Quello que pasa a dietro, pasa a arriba. Pero, con el vantage, que arriba, el defragma es más fuerte, es más extendido, es conectado a la espina dorsal, y no tenemos el riesgo de hacer, oh, contracción. Es más directo, es más simple, capir, percibir el control del defragma, en modo orgánico, pensando a la espalda. Sí. Ahora, con la cantidad de presión de aire que enviamos, la necesaria, para crear una vibración sana en las cuerdas vocales, hablemos un poco del pasallo en la voz. Este paso de un registro a otro, que nuestras cuerdas vocales pasa algo físicamente, en nuestras cuerdas vocales, hacia el pasallo. ¿Cómo podemos manejar ese sonido, o la posición hacia el pasallo, sin tener que expingir, de que empujar el sonido? Ok, va bene. Allora, dobbiamo dimenticare, dimenticare, cancellare, obbligar, obbligar, la terminología, la palabra, spingere, invocare, ya, choc, basta, no existe, no debe existir, no debe existir, no debe existir en nuestra cabeza, no debe hacer parte del canto. Sí. El canto debe ser lindo, bel canto, lindo canto. Mi recomiendo, spingere, si puede hacer, no sé, una vez, dos veces, porque el rol es de una persona fea, carpía, dos caos, dos caos, dos caos, dos caos, allora, lo haces, ma lo haces per una otra razón, por... Expresiva, una razón expresiva. Dramatica, un momentito de... Pero, también en estos roles, siempre abierto el corpo, siempre, ma spingere, no es una solución, eh? Sí. Allora, la pregunta era del despassaggi, ¿justo? La pregunta era del despassaggi. I despassaggi son el momento de transición, 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 sí. Dalla corda grandota, de la masa cordale grande, a la masa cordale más fina. Sí. Sí? Sí, sí. Quindi, eh... Esto es el despassaggio. Ahora, se debe permitir a la cuerdas, a la corda, que son como elásticos, Sí. De cambiar forma, de cambiar masa. Se debe permitir esto, eh? Y también en esta manobra, tenemos algunas ayudas, podemos pensar, por ejemplo, eh... a llorar. Ok. Porque llorar, llorar, eh... es físicamente, eh... un momento donde si no hacemos esto, lloramos, ¿qué pasa allá? Oh... Sí. Oh... Se baja. Sí. No solamente esto, esto es una cosa importante, se baja y... y... báscula. Sí. Rota. Es un movimiento en esta manera, te lo muestro, te lo muestro. ¿No? ¿De esta forma? Esto, vayú, ¿hmm? Sí. Y la cuerda estira. Sí. Es estira la corda. Ahora, ¿cuándo tienes dificultades a montar, a salir a los agudos? Sí. Bueno, tenemos muchas razones. También, otra vez, puede ser demasiado aire, atención, fue solo un problema, quindi, pensate, necesito tan aire, ¿veramente? O mejor, probar otra vez con menos aire, en minor. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque las notas agudas las cantamos con las cordas más finitas, más finas, como la guitarra, como el violino, con el piano fuerte, cortas más finas. Sí. El violino, la guitarra, tienes cordas grandotas y cordas finas, ¿claro? Sí. Sí, sí. Las cordas grandes, tienes necesidad de más energía para vibrar, pero las cordas finas, menos, menor. y comienzan subitísimo, subito, a vibrar. Es la misma cosa cuando cantamos en los agudos, no necesitamos tan aire, al contrario, menos aire, pero, más, sí, menos aire, pero, más trabajo muscular, físico. esta es la razón porque no hay, perdón, el español es terrible, somos... Créame, se entiende absolutamente todo. Somos deportivos de la voz, somos atletas, somos atletas, claramente, porque trabajamos mucho con músculos, los cantantes buenos, los cantantes profesionales, son personas muy fuertes, fuertes que trabajan veramente con cuerpo, ¿eh? El pasajo, el pasajo, es este momento de cambio, de transiciones, de la forma, de la forma, de la forma, sí, y, podemos ayudar pensando, un poquito de lamentación en la voz, ayuda al movimiento físico necesario en el pasajo. Llorar, ¿sí? ¡Oh! ¡Tac! ¡Tac! ¡Súbito! ¡Pah! ¡Oh! Y no es solamente andar abajo, es también, es un poquito de pascualidad. Sí, de elongar la cuerda, de elongación de la cuerda vocal. Sí, de abastamiento y de alargamiento, las dos cosas, ¿eh? Sí, sí. con el pasaje, con el pasaje, ¿eh? ¿Pensar más más lejero porque? No es una cosa estética, es más lejero porque, en verdad, la cuerda, la cuerda son más finita, son finas. Sí. La masa, la grandota, cambia, ¿eh? y diventa más fina. Y entonces, más finas, un eláctico, ¿eh? diventa más finas anatómicamente. Después, si una persona tiene una voz muy importante, una buena amplificación, no, la sentíamos también más fuerte, más amplificada. Esta es otra cosa por la resonancia, pero, anatómicamente, las cordas diventan más finas. Sí. Es importante capirlo, pues. ¿Ah? Sí, sí. Con respecto a la vibración de que hablamos de la parte más gruesa de las cuerdas a la más fina para la producción de las notas agudas y las notas graves, me gustaría saber la importancia de la voz de pecho en la voz femenina. ¿Alora? La voz de pecho en la voz femenina es una de las cosas más simple, natural, fisiológica que existe. Si hay personas en este mundo que tienen miedo, son personas que ignoran cómo hacerlo. en este momento en este momento, Raimer, yo, en este momento, estoy hablando en voz de pecho y yo hablo en voz de pecho del lunes al domingo. 70 días a la semana. ¿Sí? Presento 65 días el año. Es la voz más natural, más no me estanca. Sí. Ahora, cuando tenemos que andar en registro muy basso para la voz femenina, pensamos al hablar. Adesso hablo, estoy hablando. Lo hago sencillamente más profundito, más elegante, claro. Oh, estoy hablando. Esta es la voz de pecho, más o menos. Sí. Y el problema comienza, inicia cuando haces y comienza a buscar un sonido no naturale, no fisiológico, forzado, donde comienza a empujar. No, 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 no. Empujar, pesar. No, 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 no. Es feo. No la voz de pecho. La voz de pecho no es mala, no es peligrosa. Es cálubre, es normalísima. Todas las mujeres la tienen. Una cosa que ayuda a hacerla, a probarla, a buscarla, es engrandir, engrandir, alargar, engrandir la apertura. Apro. Ok. Es un poco como una, no sé cómo se dice en español, clésidra, clésidra, no. In English? No, no, ok. The hourglass, the hourglass. You know the glass with the sand? Ok, la copa. La copa, la base de la copa? The glass? No, 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 no. It was a watch, era l'orologo del Medioevo. Ah, el reloj de arena. La forma del reloj de arena. E' certo. Quindi, apriamo, apriamo, colectiamo el sonido en el centro, y apriamo otra vez. En la misma forma, en la misma forma. Es muy simple hacerlo así. En todo caso, las mujeres, porque son criaturas especiales, no, 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 pero no tenemos la posibilidad de hacer las notitas bajas en tres formas. Ok. De pecho, de tecla, de mista. Ta 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 ta. Jajaja. Sí. Cuando queremos un sonido más suave, o tenemos una una área de la cámara solo porque no fuerte, en un ambiente íntimo, podemos hacer las notas graves también de testa. Las notas de pecho ayudan cuando queremos hacer un concierto o un'opera en un lugar grande, con una orquesta grande, con una grande proyección. la voz de pecho es más presente. ¿Te explico? Sí. Fini. Oh, 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 esto es testa. Eso, ahora puedo hacer también misto, que es un registro misto que, una combinación de los dos, los dos, así todo el mundo es contento. Oh, sí. Oh, 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 más o menos, sonido equilibrado. Sí. Entonces, tenemos siempre estas tres posibilidades. Es muy interesante, muy fascinante. Sí, también dependerá del tipo de repertorio y la altura del repertorio que se está haciendo. del repertorio, si cantas Verdi es una cosa, si cantas Mozart o Rossini es otra. También la natura de la voz, si la voz es más lejera, es una cosa, es una voz que es más dramática, seguramente hay la tendencia, una voz más dramática a hacer una noche grave de pecho, es una cosa natural. No es completamente justo o sbagliado, son más colores, como una pintura, un colore más. Sí, como se utiliza el término en el vercanto del chiaroscuro que es una paleta completa de colores que utilizamos como si estuviésemos pintando en un lienzo. Sí, debemos imparar a pintar, a pintar con las voces, claro que sí, somos pintores de la voz, justo, cierto, sí, claro que sí. Sí, sí, tengo una última pregunta enfocada a los profesores, a las personas que enseñan, que enseñamos, ¿cuál deberían ser los aspectos aparte de todo lo que hablamos del fiato, del canto, del apoyo, dónde debemos enfocar el trabajo en los estudiantes que están comenzando, en los principiantes, en los estudiantes, porque siempre tenemos distintos tipos de voces, tenemos distintas características como aire en el sonido, cuando están en el cambio de la voz de niños a adultos. Esta es una pregunta muy, esta es una pregunta muy, muy compleja, muy profunda, no se puede responder en dos minutitos. Creo que la cosa principal es comprender cómo maestro y canto que cuando queremos ayudar a un joven, este cantante con pocas excepciones, pocas excepciones, la excepción son las voces naturales, impostadas naturalmente, pero son realmente pocas, a veces puede ser, pero la normalidad es que debemos capire, comprender que a diferencia de un pianista que encuentra el pianoforte pronto, un violinista que encuentra el instrumento del violino pronto, hecho, nosotros debemos hacer, preparar, crear el nuestro instrumento. Nosotros tenemos muchos elementos que Dios o la naturaleza o la nuestra mamma nos ha dado, pero dobbiamo ancora creare el nuestro instrumento, porque el nuestro instrumento no ha una forma ancora pronta, dobbiamo imparar a prender, a par ejemplo controlar el velo, saber ah, es diferente si tengo el velo aperto su, es diferente si tengo el velo bajo, giú, lo tengo su, lo tengo su, el pasaje al naslo esterado, esta es una puerta, y que pasa si hago esto, que impacto tiene esta sur la voz, grande, esto, que pasa si hago esto, esto significa que el pasaje es abierto, interesante, aunque esto también puede condicionar nuestro instrumento, que pasa si utilizo conscientemente los labios, y que pasa se no lo utilizo, interesante, por ejemplo, por ejemplo, cambia el sonido, que pasa si la laringe está alta o si la laringe está baja, si imparo, se puede aprender de bajar, por ejemplo, con la verticalidad, pensando en la posición de la U, U, si, naturalmente baja, U, y se pongo las vocales en esta misma posición, o se canta con la laringe alta, es lo mismo, o no, no, no lo es, es importante la pregunta, es que impactante su sonido, eh, que pasa, si, es lunga la lista, que pasa, si, puedo conscientemente eh, eh, appogiarme a la muscolatura de la cabeza y del collo, que pasa, es mejor, o no, tiene consecuencias, o no, eh, que pasa, eh, si tengo la lingua, la lingua, uh, importantísima, eh, alta o baja, ad esempio, esta es un, eh, un altro apuntamento, un'altra intervista, es muy lunga esta cosa, eh, la lingua, la posizione ideale, per cantar libre, liberi, è la lingua un po' alto, che puede tener un contacto con estos, eh, los molares, los dentes altos, por qué? Por qué? in questa maniera, ed esta, esta es la posizione de la i, la posizione de la vocale i, la madre, la posizione ideal, por qué? Eh, la lingua sta leja, lontana, fuera dal tubo, dal, dal instrumento, quindi, che pasa, se, tengo la lingua alta o baja, allora, hai talmente tantas combinaciones, ed esto è la tecnica vocal, imparare a comprender che il sonido è creato di molti elementi, possiamo controlar, girare una che Gracias.